Dicen que lo que cae a toda una generación, la siguiente lo lleva en el cuerpo. Finalmente somos cómplices de quienes nos hacen daño. Tres veces lo denunciaste, y tres lo sacaste. Entiendo. Él está cambiando. ¿Esa caja que tengo ahí atrás? ¿Sabes qué contiene? Experientes de mujeres. Asesinadas por sus parejas. ¿Sabes qué tienen en cubo? Todos ellos estaban cambiando. Todo es porque me hice policía. ¡No! ¡Qué perro leo! ¡No me veas la cara, hija de puta! ¡Dime la verdad! ¡El bote!